¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa! ¡Canzas! ¡Opa! ¡Canzas! ¡Opa! ¡Canzas! Bueno, bueno, no se pongan en la lucha que no me sale. ¿Qué pasa, Ricardo? Otra vez. No voy a mentirle, profe. Es que me olvidé de bailar en mi casa. Sentada con la conciencia. Profe, yo tampoco bien. Vos sabés que somos ocho, menos, más diferentes y que se adoptamos. Necesito trabajo, por favor. Ya está detrás, pero nos estamos en el cadenio. No, no te preocupes. Bueno, no me sigo de salto. Yo no tengo un repunt. Ya me tomo el riento. Y yo que me tomo. Bueno, no te preocupes. Mándalo. Che, chicos, miren este pasito que lo aprendí en la disco ayer de noche. Mira, 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 mira. ¡No te preocupes! 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 ¡Qué lindo que son los dinosaurios! ¡No me dan así! ¡No! ¡Esta es el bajo así, mi abuelo! ¡Ah! ¡Toda la tengo, la sencilla! ¡Si me hace desde mi barrio yo de clase! ¿Se baila? ¡Si! ¡Hola! ¡Vengo a hablar con las patas! ¡Pero salí, men! ¡Eso no te hace! ¡No! ¡Echo a un gancho! ¿Otra cosa? ¿Me entiendes? ¿Otra cosa como qué? ¡No entiendo! ¡No te preocupes, Clarita! Porque yo nunca entiendo nada. Sí, Clarita. Con esta cara imposible entenderla. ¡Claro! ¡Lo tuyo! O sea, ¿esto es arte, ¿eh? ¡No! ¡Para que de vos! ¡Esto es arte! ¡Es para los que saben! ¿Entonces? ¡No sabe de arte! ¡Pero sé! ¡Si yo quiero y me dicen sobra poder! ¡O que ustedes no quieran! ¿No sabéis de arte? ¿No sabéis lo que es el arte? ¡No! Pero creo que salgo lindo. ¡No! ¿Qué va a ser lindo? ¡El arte es cuando te morí de frío! ¡Te confías! ¡Eso! 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 ¿Qué pasa, mamá? Es que no mejor bailar con esto. Lo que pasa es que la profesión no sabe nada. Y arruina todo. Como siempre. ¿Qué tal? No. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chicos. Eso no es cierto. El samar es su parte como compañero. Él puede solo. A veces hay personas que les ofrecen como más que a otras como cada que dirán. Aprender y dejar de enseñar. Acompañar, respeto y vital vocación son los primeros pasos para ser un garantista. Nunca se desespera subir sus sueños con las piedras de la capuleta. Cierto, pero usted tiene razón. Mi garganta, tuve mal. Nunca harías suerte a entender. Sí cabrita hueca. Ven y te sentí nada. ¿Quién es? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A por fin? ¿Un sueño? ¿A las piedras? ¿A los calles? No entiendo. ¿Por qué esta gente es una mala onda? Y no te explica nada. ¿Vos? No entiendes nada. Bueno, repárense. Vamos a ver ya. No entiendes todos juntos. Vamos. ¡Música! Se te perdió la boca. Me perdió la boca. Se te perdió la boca. Se te perdió la boca. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no.